Este es el libro vale todo, vamos a pelear con la rodilla y con el codo, vamos a improvisar hasta que la gente arrepiente con la mente y el inconsciente, este es mi nombre. Ya estamos listos, preparados hermano, emprendense una nueva aventura. Una nueva aventura de improvisación, Impro vale todo. Ajá señor, ahora vas a combinar varias disciplinas acá. Así hemos contado un montón de gente, todos amigos, acá está la gente por ejemplo que hace Improvisa Baile, acá los payasos que van a improvisar también, acá están los raperos que también improvisan rapeando. Y acá está el árbitro. Acá está el negro, que improvisa negreando, y ya estoy yo, que soy el árbitro. El árbitro, perdón. Ahí está, Javier. Ah, 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 ah. Esto es Impro vale todo, no vamos a pelear sobre el lodo, vamos a pelear sobre la arena, que no doy pena, porque yo voy a hacer que la gente se ríe y que conmigo disfrute. Porque estamos aquí improvisando, con el beat armando, en Impro vale todo, aquí pasa de todo, mi hermano. Así que dame la mano y ven a improvisar, solamente vamos a pisar. Y acá está, este es el premio para el ganador. Así es. Ahí está. Como todo codiciado. Suelte, 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 ya. Este es el premio para el mejor ganador de la contienda, ¿no? ¿Cómo surge la idea de involucrar varias disciplinas en esto? Bueno, el título, cuando creé el título, dije Impro vale todo, entonces, este, que vaya todo, que sea una contienda donde tú puedas ver, que unidos por la improvisación, puedas ver payasos, puedas ver bailarines, puedas ver raperos, puedas ver actores que están improvisando. Mi nariz, sí, mi oreja, ah, mi ojo, sí, las partes del cuerpo son así, como el maní, chiquitos pero potenciales. No, no, ellos pueden hablar todo lo que quieran, pero la que tiene el cinturón, soy yo. Así que, sí, yo voy a ganar, ¿ah? Tú vas a ganar. ¿Se cabe alguna duda? ¿Pero por qué vas a ganar, cuéntame? Uy, pues, primero por mi look. Ajá. Fashion, rosadito, ¿ah? ¿Qué tal? Brillos. 11 de septiembre, sábado, 11 de septiembre, a las 8 de la noche, en el Coliseo Rosé Darles Surco. Las estadas ya están a la venta de Teletiquete Boni Metro. Y de ahí seguimos, los lunes, a las 8 de la noche, acá mismo en el Coliseo Rosé Darles. Ajá. Ok, ah, esto es para Federico y Verónica. Mi rima sí que es retórica, en improbable todo. Entradas a la venta de Teletiquete Boni Metro. Solo dos cheques, veinte luquitas para la gente que no lo entiende. Federico y Verónica, espero verte aquí. Están a la venta de Teletiquete.